Equipo, nuevo video en Youtube Hoy tenemos un nuevo video de un workshop de ArtDripplingHoobs Que muchos conoceréis cual es Os voy a dejar el link del steam en la descripción Y básicamente es pues ArtDrippling y encestar la pelota No hay mucha dificultad Voy a intentar hacerlo lo mas rapido posible Son las 2 y media de la mañana No tenia video y he dicho pues voy a hacer esto Pues porque si, no Yo creo que os va a gustar Lo voy a hacer aquí con timer pero tampoco me voy a poner ahí todo tryhard Voy a intentar el World Record pero tampoco se cual es Así que bueno, lo mas rapido posible pero con mis limitaciones Así que Disfrutad del video Suscribiros que es muy importante que casi estamos a los 10.000 Y a los 6.000 vamos a hacer un sorteo Y doy like Vale, si doy aquí empieza el timer Vale, si miro a la izquierda es por si Se esta grabando bien, entonces tengo la previsión haciendo WS Y pues eso A ver, voy a intentar hacerlo lo mas pronto posible El numero 4 mas 1 es el que mas se me atranca Pero bueno, mucho texto, vamos a intentarlo Coño, empezamos bien Por cierto, no voy a hacer trampas Por ejemplo, antes sin querer me he saltado del numero 4 mas 1 Hostia se me dio Del numero de 4 mas 1 a A 7 sin querer Y voy a pasarme todos ellos No quiero Por así decirlo Pasarme del 4 al 8 por ejemplo Eso me complica siempre Así que quizás estoy un rato De 5 a 7 Oye tío Oye tío, que me pasa Esto cuenta eh, si lo meto Un momento Que triste no? No Repetimos Oye tío Estoy atascado en el nivel 5 ya tío Oye tío Ojo No me lo puedo creer Oye tío Oye tío No, estoy haciendo para que el video llegue a 10 minutos eh De verdad, que tristeza Si antes me lo he pasado Cuando estaba practicando un poquillo y ahora no me paso los 5 tío No me lo puedo creer Es que me quiero pasar bien, no me quiero pasar con un zik Con un zik es mucho mas fácil Pero al final lo voy a hacer creo eh Es broma No es fácil Hombre, así, así si Así es mas fácil porque madre mía Dos minutos ahí Venga La triquiñuela A ver El 7 voy a hacer lo mismo la verdad chavés El ladrillo injusto me lo pasa por los huevos Ostias No es fácil Me he quedado dos minutos en el puto 4 más 1 tío Por intentarlo bien Pero no, a ver mal no está no? Al final no he hecho ninguna trampa El objetivo de esto es hacer el dribbling Pero Cuando vas tanque Y son las 2 de la mañana A ser las 3 Pues es lo que tiene Que las cosas no salen muy bien Vale, a ver, aquí ya se empieza a complicar creo Ostias, se me ha complicado ya de por si eh Repetimos creo yo Vale, para adentro, seguimos Para adentro también Y ahora viene el complicado Que está bastante más alto Vale, creo que no he levantado lo suficiente Oh si Oh que recubre, espectacular Vale, aquí normalmente me paso el 14 al 16 Porque es muy fácil Lo vamos a hacer bien De hecho que va a pasarme todos Voy a pasarme todos Ahora ya hemos puesto la directa Vale, esta si no me equivoco A ver si tengo que ir para delante Creo que esta es la que tengo que ir para delante Efectivamente Vale, para adentro Y a esta me tengo que apartar Porque está arriba del todo Exacto No, se me complica Se me ha complicado Seguimos Creo que toco No lo toco A ver, está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Vale, nice Esta vez se me complica también, la verdad Porque este primer toque Cuesta lo suyo Ojo Canasta Let's go Vale, he hecho backflip sin querer Pero creo que puedo Solucionarlo No, no puedo Voy a deshacer esto Que por cierto, si me preguntáis algunos Como es que tengo Buen control No voy a decir tan buen Buen control de En el aire Es canción como jugar En mi canal de Twitch O ir en la descripción Y mi editor Alan El bicho Su Va a dejarlo Ahí para que Mejoréis el bolo Que es tanto para mando Como para teclao Voy a hacer así Porque si no Me voy a tirar aquí 4 años La verdad Pensaba que tenía 20 niveles Y tiene 21, eh Vamos a por el último ya 5 minutos y medio Si no voy a quedar aquí 4 años Creo que se me ha complicado A ver, este Tiene su dificultad también Porque es que tienes que llevarla Hasta Saturno Para adentro Para adentro 6 minutos exactos Espectacular 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 No me llegamos a los 8 Supongo que va a poner una otro Ahí de arquilla Para llegar a los 8 minutos A menos Sergio A 6 minutos Se me ha trancado el número 4 más 1 Y supongo que es por la rima sobre todo A ver, es un vídeo un poco extraño Pero yo creo que a la gente Te va a gustar este tipo de contenido Para los que me preguntáis Si no me equivoco Solo está para Steam Creo que no está para Epic Y si está para Epic Dejadme en los comentarios Hay muchos más niveles como este Que están muy guapos Y yo creo que os va a entretener Pues que yo me los pase Y tenga un tiempo En este caso A partir de este vídeo Yo os propongo de Establecer un tiempo en dicho mapa Es decir, si no cumplo El mapa en 7 minutos por ejemplo Castigo Que vosotros me dejes en el castigo Y me dejes en los comentarios Así que Espero que hayáis disfrutado del vídeo A darle like A suscribiros Y nos vemos en la próxima